Hola, ¿cómo están amigos de el blog centroamericano? Vaya día tan corridito el que hemos tenido hoy con mucha información sobre todo o principalmente con el tema del calendario ya de la eliminatoria mundialista que arrancará en junio. Yo comentaba con alguien que me parecía un poquito raro el hecho de que existiera pues dos fechas en junio de 2024 y otras dos el próximo año, pero alguien también me hacía la observación que era un año con mucho fútbol y que a fin de septiembre también habrá Liga de Naciones con un calendario también por anunciarse, así que bastante fútbol, bastante competencia en esta parte del mundo llamada con Cacaf y por supuesto pues para toda la gente que le gusta el deporte, está de está de plaza, está está contenta porque obviamente habrá mucha actividad, principalmente toda la gente que sigue a sus selecciones rumbo al mundial. He leído muchas reacciones en Honduras, en Costa Rica, mucha gente considera que el paso al siguiente a la siguiente ronda está allanado con los grupos que pudieron obtener durante el sorteo, otros son más mesurados, sobre todo en Panamá, pero bueno, al final son reacciones, son opiniones y todo el mundo está pues anuente a poder comentar acerca de lo que le parece el camino mundialista. Sin embargo, también habló Luis Fernando Tena, técnico de la selección guatemalteca, la Federación de Guatemala, la Fedefut, pues lo entrevistó, habló con él y compartió pues sus reacciones para toda la prensa que sigue la selección chapina y bueno, esas son las reacciones o la entrevista que le hicieron a Tena compartida para la prensa, repito, en la que, bueno, entre otras cosas, dice también Tena que entiende que le tocó una vez más uno de los más duros de la CONCACAF, él dice que Jamaica y Panamá son los equipos quitando obviamente a los anfitriones de la Copa del Mundo más complicados de la región, sin embargo, también dejó entrever algunos puntos importantes en los que no descarta pues dar un paso o un golpe de autoridad en la fase de grupos, esta que arranca el próximo junio de local ante Dominica para el cuadro de Chapin, así que escuchemos qué es lo que dice Luis Fernando Tena acerca del grupo, el calendario y el camino mundialista hasta el 90. Panamá y Jamaica hoy por hoy son los equipos más fuertes de CONCACAF, está claro, pero eso no quiere decir que no se les pueda ganar, por supuesto que podemos ganar, nos tocó uno de los más duros del bombo 3, la República Dominicana, creo que también era el más fuerte de ese bombo, ya lo conocemos bien, jugamos contra ellos allá en su casa, empatamos, ganamos aquí 2 a 0, pero un equipo muy fuerte, muy muy ordenado como los jugadores, de hecho la República Dominicana nos ganó en el sub-20 el año pasado y está calificado a las Olimpiadas de este año en París, con Jamaica, pues sabemos todos, jugamos la Copa Oro hace pocos meses, nos ganaron 1-0, pero el partido fue muy parejo, creo que también podemos ganar en Jamaica, pues Dominica no sabemos mucho, desde ahora en adelante podemos poder estudiar y el partido de la mente que se jugara en marzo entre las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Vírgenes de la Unión Americana, pues también podremos verlo y seguirlo en marzo, creo que es duro, Dominicana y Jamaica son fuertes, pero también creo que podemos ganarles y que nosotros también somos un equipo fuerte y sí creo que tenemos que pensar en pasar a la siguiente ronda, por supuesto. Considerando de que las Islas son de las últimas tres en el ranking, profe, cualquiera de los dos nos va a tocar, Dominica y Dominicana están abajo en el ranking de Guatemala, todo parece indicar que Guatemala y Jamaica deberían de disputar el primer lugar, inclusive Guatemala debería llegar con nueve puntos a Jamaica a cerrar la ronda, profe. Vaya, todo eso es la teoría, sabemos que en el fútbol todo puede cambiar, igual vamos a ir a jugar a Jamaica y Jamaica va a ser el favorito, pero no quiere decir que no les podamos ganar, por supuesto que podemos ganar y no nos confiamos en lo más mínimo por jugar en casa con República Dominicana y con Dominica, aunque seamos favoritos, no nos vamos a confiar en lo más mínimo, nos vamos a preparar de la mejor manera, le vamos a dar el seguimiento total a esos equipos y pensar en, por supuesto, en calificar a la siguiente ronda, en eso está puesta nuestra mentalidad, ¿no? ¿Cómo mira su selección considerando que contra Jamaica solo dos veces nos hemos enfrentado en eliminatorios, profe, y nos han ganado las dos veces, tanto allá como acá, dos a uno? Sí, no, y es verdad que Jamaica ha crecido mucho, repito, creo que Jamaica y Panamá hoy por hoy son los más fuertes, vamos a coincidir todos, creo que también Guatemala ha venido creciendo paulatinamente, como debe de ser, y vamos a seguir creciendo de aquí a junio, y vamos a llegar muy bien preparados, tenemos la mente puesta en esa semana primera de junio, desde hace tiempo, y nuestro equipo va a llegar muy bien, nuestro equipo tiene muy buenos jugadores, y en el juego de conjunto creo que cada vez van captando mejor la idea que pretendemos transmitir, ¿no? O sea que yo creo que a junio vamos a llegar muy bien. ¿Hay algo preparado en cuanto a la planificación o la preparación, profe, antes de junio, o lo que usted tiene contemplado? La fecha FIFA de marzo, que tenemos dos partidos ahí contra Ecuador y Venezuela, ojalá que se concreten estos dos, son rivales muy fuertes, y poder sacarles el mayor provecho posible, obviamente enfocados en los juegos de junio, ¿no? Creo que conocemos bien a nuestros jugadores, eso es una gran ventaja, llevamos dos años ahí en este proceso, ellos nos conocen también bien a nosotros, y creo que ya a la hora de elegir, ya nos cuesta menos trabajo, y ellos a la hora de captar la idea de juego, creo que también ya la asimilan mucho más rápido. ¿Ayuda mucho iniciar jugando de local, profe? No, es igual, no, creo que no, no tiene mucha trascendencia, pero que bueno, porque sabemos cómo nos va a apoyar nuestra gente en el primer partido, en los primeros días de junio, y nosotros por supuesto que ahora les da una una alegría más, ¿no? Creo que sí, ayuda, creo que bueno, y después, como te decía, estaremos siguiendo los partidos de las Islas en, que jueguen en marzo, para estudiarlos muy bien para el segundo partido que jugaremos en junio. Obviamente va a seguir manteniendo su base de jugadores, van a haber pocos cambios, me imagino, y esperando también que lleguen todos a plenitud en cuanto que estén ajenos a las lesiones, como pasó en el caso de Esteban García ahora. Sí, una lástima lo de Esteban, esperemos que se recupere pronto, pero también sabemos que hay jugadores que lo pueden suplir bien, no podemos depender de nadie, menos en una selección nacional, y tenemos afortunadamente muchos jugadores en todas las posiciones, los jugadores son los primeros en darse cuenta de la competencia que hay hoy por hoy, si quieren ser convocados, y si quieren ser del once titular, saben que tienen que andar muy bien, a todos les seguimos la huella, y siempre existe el riesgo ese de las lesiones, ya nos pasó con Aarón Herrera en los Juegos de Octubre, y nos ha pasado otras, pero siempre hay jugadores de donde echar mano afortunadamente. Hoy sí se puede decir que es más justo el sorteo, porque no nos enfrentamos contra dos, una selección dos veces. Pues sí, vaya, sigue siendo un formato un cuanto raro para todos, pero más allá de eso es parejo para todos, y hay que adaptarse de la mejor manera, y prepararse de la mejor manera, y no confiarse en lo más mínimo contra ningún rival, y pensar por supuesto que también en Jamaica podemos ganar. Muchos consideran que esa es la verdadera oportunidad que tiene Guatemala a ver un mundial. Bien, es verdad, tenemos una gran oportunidad y tenemos que luchar todos juntos, todos sumando, por aprovecharla al máximo. Todos sabemos por qué es, y todos primero, pero tenemos que ir paso a paso y pensar en estos dos Juegos de junio del 2024, y por supuesto, pensar en ganar los dos Juegos. Eran las declaraciones de Luis Fernando Tena, gracias a la FEDEFUT, pues, por proveer estas declaraciones a la prensa que cubre a la selección guatemalteca. Una corrección nada más a la persona que estaba entrevistando a Tena, sí, es cierto que Jamaica tiene números, bueno, positivos frente a Guatemala, en el eliminatorio se le ganó la última vez, de hecho, el partido fue en Guatemala 2 a 1, gol de Carlos del Pescado Ruiz, será eliminatoria hacia Brasil 2014, y esa victoria abría la posibilidad a Guatemala de llegar, pues, a la hexagonal final, sin embargo, perdió por golear, no recuerdo el resultado ante Estados Unidos en el último juego, y eso terminó por darle el boleto a Jamaica en esa eliminatoria, pero sí, obviamente Jamaica tiene números positivos históricamente ante Guatemala, de hecho, las islas tienen números históricos ante Guatemala, y era una incidencia que yo comentaba con alguien más temprano, que entre Guatemala y El Salvador, que yo siempre digo que son primos en la desgracia, porque andan muy mal últimamente, el Salvador tiene, yo creo que números más parejos con las islas, hablando de Haití, con la que consiguió el boleto hacia México 70, con la Trinidad y Tobago, contra Jamaica, incluso Panamá le hace partido, entonces, hay algo por ahí también en los estilos de juego que favorece al equipo salvadoreño, y que por supuesto también repercute, digamos, en el elenco guatemalteco al enfrentar a las islas, porque si hablamos de biotipo, entre Guatemala y El Salvador, pues no hay mucha diferencia, y pues hablamos obviamente de estilos más que otra cosa. Dice Dani Chajón, por favor, señor Tena, lleve a los que quieren ganar, por favor. Bueno, yo creo que Tena llevará a los que tenga disponibles, a los que él quiera poner a prueba, o ya los tiene probados, y por supuesto, yo creo que si hay alguien interesado en que esto camine, es Luis Fernando Tena. La única, no queja, pero sí la única observación que yo tendría con Tena el día que pueda hablar con él, porque ahora ya no puede hacer entrevistas, ya únicamente es a través de la federación, toda la comunicación con él, o al menos para Guatemala o medios centroamericanos, es, bueno, yo creo que ya después de todo el lío que se armó con Arquimídez Ordóñez, en un país que adolece, pues, de una cantidad significativa de jugadores, yo creo que valía la pena, al menos, ya, darle la oportunidad, yo creo que aprender la lección, yo creo que al menos ponerlo, ver si puede aportar, pero creo que sí es un tipo que le puede ayudar, cuando no tienes tantos jugadores, tienes que echar mano a lo que tienes, y por supuesto, él dice que tiene muchos jugadores, yo no compro eso, si no, si tuviera tantos jugadores, no hubiera sufrido tanto en la Liga de Naciones, cuando seleccionó Aaron Herrera, el equipo fue distinto, fue otro, sin Aaron Herrera, entonces, yo creo que, bueno, el grupo, tiene que pasar si la lógica prevalece, de hecho, decía alguien en la mañana, que todo se hizo para beneficiar al bombo uno y bombo dos, bueno, es que esa es la lógica, siempre se favorecen a los que están mejor posicionados, de ahí no estamos exentos de una sorpresa o una mala tarde para un equipo y una buena para el contrario, entonces, digamos que en ese grupo, Jamaica y Guatemala están llamados a calificar a la siguiente ronda, quizás un grupo un poquito más parejo, lo del Salvador es un flan, lo de Haití es un flan, los grupos, Honduras tampoco la tiene tan complicada, Costa Rica con Trinidad y Tobago, yo creo que sería, pues, el rival que le puede dar un poquito de batalla, pero no lo puede dejar fuera, o no tendría que dejarlo fuera, y en el tema de Panamá va a ser una muy buena experiencia, a ver a Nicaragua que sigue creciendo, ya creo yo posicionándose en una segunda posición en ese grupo. Dice Napoleón Alonso, aparte de Canadá, México y Estados Unidos, ¿cuántos boletos más van a tener a CONCACAF? Bueno, son tres directos, mi estimado Napoleón, tres directos, y dos repescas, dos playoff internacionales, llaman, entonces, la CONCACAF tiene cinco, tiene seis directos, digamos, tres anfitriones, tres directos, y posiblemente dos más que irían, pues, una repesca que todavía no se ha definido. Te cuento, Napoleón, que esta fase que se va a jugar son seis grupos de cinco, de cada grupo avanzan dos, para sumar doce equipos. Esos doce equipos, el próximo año, en el otoño, es decir, septiembre a noviembre, serán repartidos en tres grupos de cuatro, según el ranking. Entonces, podemos asumir que Panamá, Costa Rica y Jamaica posiblemente sean los cabezas de grupo ya en la ronda final. Te lo digo así porque no se van a quedar, van a avanzar. Y luego, pues, los primeros lugares de cada cuadra angular van directamente al mundial. Los mejores segundos de esos tres grupos van a ir al playoff internacional. Entonces, son seis directos y posiblemente dos más en repescas. Eso es lo que tiene la Coca-Caf. Hay que recordar que este mundial tendrá 48 selecciones. Hicieron un aumento de 16 selecciones. 32 era el número máximo, ahora son 48. Y bueno, es el aumento más grande que ha tenido una Copa del Mundo. Se habla que el formato va a cambiar. Habrá una ronda preliminar, tal como lo hace la Copa Oro de este año, que hace como un playoff para poder llegar a los grupos. Será un mundial diferente. Pero bueno, hay que esperar. De momento hay que calificar para todas las selecciones centroamericanas. Y yo lo decía, todo está al puesto para que la disputa, si ya si los tres grandes del norte sea Centroamérica y el Caribe, no hay de otra. O sea, seis selecciones centroamericanas y seis del Caribe. Así lo veo yo. No creo que hayan sorpresas, la verdad. No creo que existan tanta mala suerte para una selección centroamericana de quedar fuera, al menos de la ronda final. Y bueno, hay que esperar. Ya en esas tres cuadrangulares, se van todos contra todos, ida y vuelta. Así que ya no habrá este este formato de dos de visitados de local. Entonces, así las cosas. Napoleón, Dani, a toda la gente que se sigue conectando, quería compartir con ustedes las declaraciones de Luis Fernando Tena. Me pareció propicio, porque creo que, bueno, al final de cuentas es la voz cantante de este grupo guatemalteco, que bueno, hoy tuvo una celebración. Es verdad que no es un torneo oficial, es verdad que no es un torneo que califica algún mundial, pero bueno, es importante ir sentando bases, y lo que siempre hablamos, no trabajar con las ligas menores, las ligas inferiores. Ganaron el Sub-15 el año pasado, ganan ahora el Sub-17 también, ante selecciones de su región, que creo que es muy importante competir contra rivales de CONCACAF, ganar, superar sus propias barreras, y por supuesto, ahora viene la etapa de calificación para la Sub-20 de Guatemala, la harán en Guatemala, la harán de local, y si califican, pues llegarán al Premio Mundial Sub-20, en el que ya se dan cuatro boletos para el próximo mundial, que será en Chile, en el 2025, así que bueno, veremos cómo sigue, al menos, el tema de Guatemala. También comentábamos que habrá un partido amistoso, 26 de marzo, entre El Salvador y Honduras, en Los Ángeles, en el Viemodo Stadium, casa de la LFC, sería tres días después de que Honduras juegue contra Costa Rica, en la repesca también por un boleto de la Copa América, así que habrá mucho fútbol este año, se los puedo asegurar mucho, fútbol eliminatoria, Copa América, para los que vivimos en Estados Unidos, habrá también Liga de Naciones, y el próximo año pues arranca también ya lo que es la ronda final de la eliminatoria, hacia el Mundial 2026, y también habrá una Copa Oro el próximo año, eso ya lo han adelantado, y creo que es un secreto a voces, que lo quieren convertir en un pequeño mundialito, es decir, Copa Oro, y con invitados, como se hacía antes, no, pero invitados fuertes, no, UEFA, Comebol, selecciones fuertes, selecciones top, para que puedan participar a la Copa, para que puedan, perdón, participar en la Copa Oro, y ser, pues, sinodales de las selecciones principales de esta región, Canadá, Estados Unidos y México, que tienen, pues, su mundial, y tienen que verse bien en su Copa del Mundo. Napoleón dice, mira, si Guate esta vez no califica, Guate ya no debe ni participar con tanta decepción. ¿Qué te digo, Napoleón? Yo creo que es fútbol. Yo siempre digo a la gente que se eleva o se estrella tanto con el tema de fútbol, es un deporte, aquí no se juega la vida, no se juega el país, la familia, es un deporte. Guatemala no ha tenido, creo yo, un nivel competitivo, a ese le ha faltado suerte también, tengo que decirlo, hay algunas etapas en las que creo que pudo calificar y no lo hizo, y bueno, yo creo que son de las cosas que pasan, como repito, yo hace años comentaba con alguien, digo, en Guatemala no pasan los milagros, he visto selecciones, he visto mucho fútbol en 30 años de periodismo, he visto, pues, cada caso, días o jornadas espectaculares para un jugador o para una selección, eso no pasa en Guatemala, lastimosamente. Han tenido también, aparte de un nivel que no es el óptimo, también creo que les ha faltado un poquito de suerte. Dice William Hernández, buenas noches, ¿por qué siempre con CACAF le pone grupos duros a Guatemala? A los otros países les pone muy fácil. Bueno, mira, quisiera tener la respuesta para eso, William, pero sí, es lo que te decía, al hablar del factor suerte, todos dicen que, bueno, sí, que para llegar hay que ganarle a los más fuertes, pero bueno, si te ponen a los mejores de la región de entrada en tu grupo previo, es más complicado, por ejemplo, recuerdo el camino a Francia 98, la generación de la tragedia, no era un mal equipo, era un equipo que se jugaba, un equipo que proponía, y le toca Costa Rica y Estados Unidos, y estuvieron también a punto de avanzar en ese grupo, y me decía Ronald González, en ese tiempo, saguero de la selección de Costa Rica, que llegó a la CUP, un CAF a Guatemala, me dijo lo mismo, yo no sé por qué a Guatemala siempre le toca grupos complicados, grupos duros, es una selección que está ahí compitiendo, que le falta quizá los 25 para el peso, como dice también gente por ahí, pero le toca un mal calendario, quizá tenga la respuesta, mi estimado William, pero bueno, no la tengo, pero sí, también coincido con vos, que creo que sí, a veces, es lo que decía, el factor suerte también funciona para algunas selecciones, y también moverse bien políticamente para ganar ciertas posiciones, o ganar ciertas prebendas, ¿no?, en lo que es calendario, otras cosas, pero bueno, no nos metamos a problemas, mejor disfrutemos lo que es el arranque de la eliminatoria, escucharon a Fernando Atena, dice, bueno, si les toca a Jamaica, y yo creo que, yo coincido con él, yo creo que sí, bueno, está con un grupo difícil, pero si quiere decir al Mundial, tienes que ganarle a los equipos principales, a los equipos que están compitiendo por un boleto al Mundial, entonces, hay que ir paso a paso, yo veo, repito, veo a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, a Costa Rica, a Panamá, los veo en la ronda final, la ronda de grupos, y los veo compitiendo directamente contra seis equipos caribeños, ¿no?, Trinidad y Tobago, Jamaica, Haití, puede ser Curacao, el cuarto, incluso Cuba, me parece que puede pasar, y el otro, y el otro, la otra selección, no sé, me apuras, Casurinam, posiblemente, pero bueno. Señores, como siempre, un gusto, cuídense mucho, seguimos siempre en el World Centroamericano, a toda la gente, les repito, a la gente que se sigue suscribiendo, gracias, síganos haciendo crecer, queremos hacer coberturas, queremos ir a visitar a las figuras del fútbol regional, y también estar en los eventos principales que a usted le interesan. Un abrazo, pásenla bien, y ya agarra el calendario, haga sus quinielas, haga sus planes, si va a viajar para ver a su selección, pida permiso, y por supuesto, disfrute, como repito, es fútbol, hay que disfrutarlo, no hay que sufrirlo. Bendiciones.